hola amigos y amigas dios los bendiga cada uno de ustedes en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo desde su canal mauricio el chapín en esta ocasión les quiero hablar sobre un falso matrimonio que se hace llamar católicos pero en realidad no son cristianos católicos que pertenezcan a la iglesia de roma ellos no están en comunión con la iglesia católica ni están en comunión con el santo padre el papa francisco hay que tener muchos cuidado amigos y amigas porque estas personas se levantan forman su propia secta y nada más lo hacen para engañar a las personas esta supuesta pareja son de colombia se hacen llamar católicos pero en realidad no son católicos como les vuelvo a repetir ellos no pertenecen a la iglesia católica romana entonces amigos estas personas vienen engañando a muchas personas diciendo que ellos tienen el don de sanidad que ellos hacen liberaciones tengamos mucho cuidado porque muy claro lo ha dejado dicho nuestro señor jesucristo tengan cuidado hijos míos porque en los últimos tiempos vendrán muchos falsos profetas en mi nombre van a profetizar van a ser grandes milagros que van a engañar hasta los propios hijos de dios cristo mismo nos lo advirtió amigos y amigas así que tengamos mucho cuidado esa secta nace allá en colombia y se hacen llamar católicos pero en realidad ellos son de una secta que apenas comienza amigos y esta pareja de esposos ellos recientemente en un vídeo que se hizo controversial en las redes sociales se hizo muy polémico porque se estaba haciendo una ordenación sacerdotisa o sea una ordenación sacerdotal pero para mujer algo que está en contra de la doctrina de la santa iglesia católica porque en la iglesia católica no se permiten que las mujeres sean sacerdotes que sean sacerdotisas como quieran llamarle porque porque en el plan de salvación dios mismo ha escogido hombres para que estén al frente de su iglesia dios mismo ha escogido sus 12 apóstoles y todos ellos eran hombres y son hombres los que siguen administrando la iglesia de cristo por lo tanto esto es una mentira es una falsa noticia esto es una falsa doctrina del demonio amigos perdón si dije falsa noticia pero esto es falso amigos es falso esta doctrina es del diablo la noticia es verdadera pero se ha desatado mucha polémica porque porque hay muchas personas que no tienen bien firme su fe y a través de estas personas malas se dejan llevar se dejan hipnotizar porque estas personas vienen con falsos milagros vienen con falsas palabrería vienen con un evangelio falso y sólo buscan engañar y torcer la escritura de cristo así que tengan cuidado amigos tengan cuidado porque esta es una doctrina falsa que es el mismo demonio que la está realizando a través de esta nueva secta que se ha levantado allá en colombia tengan cuidado porque dios mismo ha dejado instituido a sus santos sacerdotes a hombres así que tengan cuidado amigos no se dejen llevar por cualquier secta que venga diciendo que son de cristo no se dejen engañar dios mismo ha dejado fundada su única santa iglesia católica que pertenece a roma su única iglesia que está dirigida por pedro el primer papa dios mismo lo puso dios mismo lo escogió para que él administrara para que él liderara esa santa iglesia católica la que él mismo fundó tengan mucho cuidado amigos no se dejen llevar por esta falsa secta que ellos nos engañan que ellos engañan a muchos usando imágenes católicas realizan sacramentos pero estos sacramentos no son válidos amigos porque porque esta es una iglesia individual es una secta independiente no se le puede ni llamar iglesia porque porque esta pareja lo está formando esta esta pareja misma está creando una nueva iglesia pero esta no es iglesia es una secta porque porque no pertenece a la verdadera iglesia de jesucristo la única que él ha fundado como dice el evangelio de san mateo 16 18 así que ustedes mis queridos hermanos y hermanas tengan mucho cuidado de esos falsos profetas así como es sandra parra sandra parra ahora se hace llamar sacerdotisa católica y anda engañando a muchos tengan mucho cuidado hermanos no se dejen engañar dios mismo ha escogido hombres para que sean sus sacerdotes no mujeres y no vengan que la iglesia católica discrimina a las mujeres que dios está discriminando a las mujeres no eso no es así dios también ama a las mujeres y a los hombres por igual todos somos iguales ante los ojos de dios pero dios mismo en su plan de salvación ha escogido a los hombres para que administren para que dirigen su santa iglesia él escogió a sus 12 apóstoles y eran hombres no había ninguna mujer dios no es que discriminar a las mujeres porque porque maría santísima nuestra madre ella fue escogida especialmente por dios para que en ella se cumpliera ese plan de salvación para que en ella se engendrara el hijo de dios así que tengan cuidado amigos no vengan con calumnia no vengan con falsas doctrinas porque esto es del demonio así que tengan mucho cuidado esa noticia esos vídeos que se han vuelto virales que se han hecho polémica que ha confundido a muchos católicos en las redes sociales a causa de esta nueva secta que se ha levantado allá en colombia de esta falsa pareja que se hacen llamar católicos que supuestamente ellos recibieron el orden el sacramento del sacerdocio pero esto es falso amigos es una falsa secta que viene a engañar a muchos y les voy a leer unos pasajes de la biblia que dice en primera de juan capítulo 2 verso 18 y dice así hijitos míos es la última hora y así como oísteis que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos por eso sabemos que es la última hora segunda de juan 1 7 pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que jesucristo ha venido en carne ese es el engañador y el anticristo así es amigos y amigas les dejo estos pasajes bíblicos y espero que tengan mucho cuidado y reflexionen sobre la palabra de dios para que ustedes mismos no se dejen engañar para que no caigan en las garras del mismo demonio tengan mucho cuidado les leo otro pasaje de la biblia que dice san mateo 24 24 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos y quiénes son los escogidos somos nosotros los cristianos somos nosotros los hijos de dios que perseveramos en la santa iglesia católica la verdadera y nos quieren engañar nos quieren confundir con estos falsos profetas que vienen enseñando otra doctrina otro evangelio diferente que no es la de cristo sino que ellos se llenan de leyenda se llenan de fábulas se llenan de cuentos de mentiras con tal de engañar a las personas así que tengan muchísimo cuidado amigos no se dejen engañar por favor dios nos ama y él siempre ha dejado su única santa iglesia católica para cuidarnos para dirigirnos a través de su iglesia y llevarnos siempre al camino correcto a través de los sacramentos y del santo padre el papa francisco que él es el máximo líder de la santa iglesia católica la única fundada por cristo que no te engañen y no te dejes engañar cristo ha dejado su única iglesia ahí debemos de perseverar y seguir adelante siempre en la misión que cristo nos ha encomendado a cada uno de nosotros di no a las sectas protestantes sé fiel siempre a la iglesia de jesucristo fiel al papa francisco fiel a los sacramentos y amar siempre a nuestra madre santísima la virgen maría que ella no viene a dar falso testimonio que ella no da falsos mensajes como lo está diciendo esta mujer enseñando que la virgen maría le habló diciendo que la virgen maría le dio muchos mensajes muchas señales pero esto es una calumnia es una mentira no te dejes engañar nuestra madre santísima ella no viene a dar falsos mensajes para corromper y seguir dividiendo la iglesia de cristo que es su cuerpo místico de nuestro señor jesucristo tenga mucho cuidado que dios los bendiga y y y y y y y y